En las últimas 24 horas, lluvias torrenciales azotaron la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil. Las calles inundadas dificultan la circulación a pocas horas de que diera inicio el partido entre Estados Unidos y Alemania, en el que ambos clasificaron para octavos. Algunos hinchas tuvieron que hacer autostop para llegar a tiempo o acceder al estadio a pie. Defensa Civil informó que a pesar de las fuertes lluvias no se reportaron víctimas. Hasta el domingo no tendrá lugar otro juego en la ciudad. Costa Rica y Grecia se enfrentarán en el Arena Pernambuco esperando no sufrir 90 minutos pasados por agua.